Como mentiroso, por trazo claro, mi falso cariño ¿Por qué cruel me engaña si me haces sufrir? ¿Por qué cruel me engaña si me haces llorar? No beses mis ojos, lágrimas de sangre, miras como susto Serpiense en mi cuerpo, me levanta el cielo, me pongo a llorar Serpiense en mi alma, por qué se atrevará Vas a llorar toda la vida, vas a llorar por tu mentira Te arrepentirás por tu perdida Queriendo de tanto mi amor, me saca tu amor Y si tú te alejas de ti, sé que te arrepentirás Queriendo de tanto mi amor, me saca tu amor Y si tú te alejas de ti, sé que te arrepentirás Mentiroso, regresarás yo, pero seré muy Porque ya me habré olvidado de ti Mira que están brindando, va a ser una mujer que están brindando Por acá, por allá Ahora que la cantamos, ¿ah? Vas a llorar toda la vida, vas a llorar por tu mentira Vas a llorar toda la vida, te arrepentirás por tu perdida Y si tú te alejas de ti, sé que te arrepentirás Queriendo de tanto mi amor, me saca tu amor Y si tú te alejas de ti, sé que te arrepentirás Y si tú te alejas de ti, sé que te arrepentirás Bien Bien